bueno amigos aquí estamos en la bahía de tampa con ariel estamos tratando de coger algunos chip heads ahí están los cangrejitos vamos a ver si pica algo miren ahí se le fue también al señor aquí un oro y mira el niño ahi wow 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 look at that beautiful hey we're gonna since we got a lot we're gonna let you guys fish here wow beautiful uh a guy taught me this river right here and it really really works yeah 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 that's what we just uh see you alright guys you guys have a good one are you done? yeah oh nice thank you thank you bobby thank you you're welcome i i the first day i 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 probando el de Ariesi tiene 13 pulgadas y y y y y y y y y los dos fichangas se movían si ahí está amigos si nunca habían visto un chipe se quedó en la escuela si aquel estaba muy chico miren eso amigos, ese debe tener casi 14 vamos a medirlo a ver préstame la regla miren el de Alan, que bueno está miren eso es el record de hoy 15 y medio 15 y medio ahí está super bello abre allí buenísimo amigos los anzuelos que estoy usando yo son un número 2 son un poquito grandes pero igual me gustan y me funcionan y son plain que bien es ¿le son sal y y No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a medir este, amigos. Pues tiene solamente 10 pulgadas y media, así que hay que soltarlo igual, ¿ok? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, amigos. Otro grandote. Estoy encarnándola. Veamos que tiene unas espinas. Vamos a esperar a que sea tranquila. Ahí está. Buenísimo. Está súper bueno. Vamos a seguir. Miren, amigos. Pues este tiene 13 pulgadas y media. Así que todavía está bueno. Tres y media. 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 Tres. 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 I got mine in the phone here he just parking the ice uh his truck okay I'll be right there okay okay just let me go sure you're mr. above yes nope you're all good okay thank you thank you have a good day okay catch one of those big ones I wish I wish man thank you bueno amigos el oficial vino a chequear aquí los chippets hemos cogido tenemos cuatro buenos recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas y se pueden llevar hasta ocho por personas aquí en la florida ok allá fue allá fue ahora con ariel ya fue con ariel ahora a pedirle su licencia voy a ir por si necesita ayuda para traducirlo ahí está la troca del oficial miren qué chulada de troca necesito ayuda do you need help with the english or something because oh okay you're good okay y vamos a enseñarle lo que hemos capturado ahí está ven qué hermosura es bueno hasta el momento tenemos sólo cuatro igual hemos tenido que soltar un montón de chicos hemos tenido que soltar muchos muchos el tiempo no nos da para más por hoy no olviden de suscribirse y darnos un like gracias a todos ustedes ¡Gracias!